Si usted me adivina el precio de la canasta, yo se la voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pone? ¿Cuánto cree que vale la canasta? Si me adivina el precio de la canasta, yo se la voy a regalar. 10 dólares. ¿Cuánto? 10. 10. Uy, no, mi reina, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídese. Amiga, si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pone? A ver, a ver, ¿cuánto? 20. 20, no, mi corazón, yo voy a seguir buscando, ¿vale? Cuídate. Si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar, ¿vale? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto le pone? 25 dólares. 25, no. A ver, la amiga. Atínala al precio. Un poco más. No. A ver, la amiga. Atínala al precio. Si me adivinas el precio, yo te la voy a regalar. 34. 34. No, mi reina, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídate. Amiga, si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? No, 18. ¿Cuánto? 18. No, mi reina. Yo voy a seguir intentando. A ver, por acá. Si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar. ¿Cuánto le pones? A ver, calcúlele. 30 dólares. 30. Uy, no, mi reina, estuviste cerquita. Bueno, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídate. Si tú me adivinas el precio de la canasta, te la vas a ganar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? Le pongo unos 85 dólares. 85. No, mi reina. A ver, por acá. ¿Cuánto le pones? 30. 30. No, mi reina, yo voy a seguir intentando. A ver, la chica, ¿no? Bueno, yo voy a seguir intentando. Cuídense. Amiga, si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? 20. 20. No, mi reina, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pones? A ver, atínale, atínale. 50. 50. No, mi reina. A ver, por acá, mi reina. Si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar. 20. ¿Cuánto? 20. No, mi reina, hermosa. Yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídate. A ver, por allá. La reina. Si usted me adivina el precio de la canasta, yo se la voy a regalar. ¿Cuánto le pones? 18. 18. No, mi reina, voy a seguir intentando. A ver, por acá. Si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar. ¿Cuánto le pones? 20. 25. No, mi reina. Voy a seguir intentando. Ya, cuídate. A ver, mi princesa. Si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar. ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto? 15. 15. No, por acá. No, mi reina. 10. Uy, no, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídense. Mi reina, si tú me adivinas el precio de la canasta, yo te la voy a regalar, ¿vale? ¿Cuánto le pones? 30. 30. No, mi reina, voy a seguir intentando, ¿ya? Mi reina, si usted me adivina el precio de la canasta, yo se la voy a regalar, ¿vale? ¿Cuánto le pones? A ver. 15. 15. No, mi reina, yo voy a seguir intentando. Si me adivina el precio de la canasta, yo se la voy a regalar. ¿Cuánto le pones? Bueno, mire, como usted no me adivina el precio, no me entiende muy bien, yo se la voy a regalar, ¿vale? A ver, mira, como usted es una mujer luchadora, mira, a pesar de su edad, sale a la calle a trabajar, yo le voy a regalar la canastita de comida para que llegue a su casa. Es para ti, ¿qué es lo más carga? Ya. ¿No podrás? No, no, yo se la estoy regalando, es para usted. Es para usted, es para usted, tranquila. Ya, esto es para usted porque, mira, Dios la bendijo hoy. Ya, yo le ayudo a cargarla, tranquila, yo le ayudo a cargarla, esto es para usted. Yo se la estoy regalando porque, mira, es una madre luchadora, trabajadora y que le gusta salir adelante a pesar de su edad. Ya, ya, va a guardar ahí, va a guardar la comida aquí. Ya, póngale usted, póngale, yo le voy a ayudar, ¿ya? ¿Qué más, qué nomás va a poner? Póngale, póngale, ¿qué nomás va a poner? Eso, mira, para que vaya a su casita, para que descanse, ¿ya? Pesado, ¿ya? Sí, está pesado, pero si quiere, nosotros la acompañamos hasta donde vive. Tranquila, madrecita, tranquila. Mira, para que vaya a su casita, mira, ya que le estoy dando la comidita. Porque es una mujer luchadora, trabajadora y que le gusta salir adelante a pesar de su edad, ¿ya? Mira, es para usted. Es para usted, madrecita, es para usted. ¿A dónde vive? ¿Vive por acá? Es suya también, es suya. Es suya, ¿ya? Tranquila, madrecita, tranquila. Bueno, yo la dejo, que mi diosito la bendiga, ¿ya? Que la disfrute. Ya, pase bien, cuídese, madrecita. Cuídese, ¿ya?